Hace más de año y medio, Maritza espera por una operación de la vesícula. Esta vecina de Santa Ana padece insoportables dolores en un costado de su estómago y asegura que ya ni los analgésicos le alivian su malestar. Pusieron en espera, que me van a llamar, pero aquí estoy esperando y si me dejan así yo me voy a morir, que estoy muy mal. Las piedras en la vesícula es un padecimiento que afecta a más de 6 mil personas cada año y genera grandes listas de espera en la caja costarricense de seguro social. La vesícula puede albergar piedras hasta de este tamaño. Sin embargo, si llegan a tomar esta proporción, únicamente se pueden eliminar mediante cirugía. Y es que precisamente las piedras en la vesícula solo se pueden eliminar mediante cirugía. De ahí la insistencia de los médicos en evitar los factores de riesgo, ya que este molesto padecimiento se puede prevenir hasta en un 100%. Se dice que hay factores de riesgo, por ejemplo, la obesidad, las mujeres que tienen más de dos o tres hijos, los problemas cardíacos, hepáticos, esto nos aumenta el riesgo de aparecer piedras en las vesículas. Las piedras en la vesícula afectan de mayor manera a las mujeres que a los varones. Se estima que por cada hombre, al menos dos mujeres desarrollan piedras en su vesícula.